¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale. ¡Hola! Vale, por aquí arriba no hay nada más... Tengo una soltitud de entrega. Vale, agresivo. Qué agresivo se pone a la gente. ¿De qué? ¡Es una soltitud de entrega! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una soltitud de entrega! ¡Es una soltitud de entrega! Los garriles más lejos son así que los buenos para ustedes, amigos. Fabricamos mecanismos de todos los tamaños y diseños. Manos a la obra. 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 Gracias. 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 Una puta mierda. Comprendo. El equilibrio de poder ha vuelto al control de los Otomanos. Si le duelen las articulaciones, le sangran los oídos o se le hinchan los pies. ¡Vale! ¡Vale! Vale, ya lo he visto. Y aquí no ha pasado nada. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No encontrarás pescado más fresco que el mío! ¡Cortidoro! ¡Suscríbete! ¡Nunca he venido pescados de nuevo! ¡Adelanta al perro! ¡No sé si hay bonos en este día! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Mientras hablo, miles de libras de té siguen cargadas en el Dharma U! ¡Miles de libras... Venga, 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 venga. ¿Dónde está? ¿Te lo puedes creer? A ver. A ver, vamos a ir a lo lejitos. Lo gracioso va a ser como continúe a lo largo de los años y tengamos que ir volviendo los mapeados. Sí que es cierto que, siéntelo como lo estamos haciendo ahora, es mucho más livianito. Vale. ¿Se ha bajado? No. ¿No? 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 No. ¿No? Todos los tamaños y diseños. El orgullo de Nid representado en América por Angia Zofianos. Vale. 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 Primero. Primero es lo primero. Vale. Vale. Pues que es el Vale. Vale. Explota esto rápido. Explota esto rápido. Explota esto rápido. Explota esto rápido. Gracias por ver el video.